¡Hola amigos! Hoy les traigo 10 QHs que protegerán tus cosas de perderlas o que te las roben. Y también harán que tu apartamento sea más seguro. Los enlaces a todos los productos los encontrarás en la descripción del video. ¡Empezamos! Comenzamos con la tarjeta bloqueadora de RFID, LionShield. La tarjeta bloqueadora LionShield lo protege de las tarjetas de crédito de banco NFC contra ladrones que usan escáneres RFID especiales o aplicaciones de smartphone para retirar dinero de su cuenta sin ser detectados. Eso puede sucederle en cualquier parte, por ejemplo, en la caja del supermercado, en el tren, en el autobús, en las escaleras mecánicas o en sitios concurridos. Con la tarjeta bloqueadora de RFID LionShield, finalmente esto llegará a su fin. El acceso a su cuenta será bloqueado para los ladrones por las emisiones electromagnéticas integradas de la tarjeta que establece un campo de protección de 5 centímetros de diámetro. Gracias a su tecnología innovadora, la tarjeta no requiere baterías y protege completamente su billetera. Si por alguna razón no es cómodo llevar tarjetas como el artículo anterior, puedes comprar fundas especiales, bolsos y carteras que bloquean todas las señales inalámbricas. Al principio, esta tecnología fue diseñada para las autoridades policiales y judiciales para proteger la evidencia digital. Por esto, les puedo decir que pueden confiar en ella. Por lo tanto, puede proteger sus tarjetas de débito, documentos personales e incluso computadoras y celulares de la piratería, el seguimiento, la lectura o la eliminación de datos. Al mismo tiempo puede olvidarse del derramamiento de agua, ya que la tela en todas las fundas es impermeable. Haga clic en el enlace que te dejo en la descripción del video y encontrarás exactamente muchas opciones. ¿No te gusta llevar una cartera, pero te preocupa la seguridad de tu dinero en el bolsillo? Especialmente este artículo es para ti. Hemos encontrado un cinturón con muchos compartimientos ocultos para billetes con cremallera. Este cinturón pasa desapercibido, así que nadie sospechará que lo traes. En el enlace que te dejo en la descripción del video encontrarás algunos con diferentes estilos, así que puedes escoger a tu gusto. Otra opción comprobada para asegurar tu dinero y tus documentos es una bolsa compacta de cinturón repelente al agua, hecha con materiales de bloqueo RFID, que, como ya saben, protegerá los datos de tu pasaporte o tarjeta bancaria de los dispositivos de lectura. Si lo deseas, puedes ocultar esta bolsa debajo de la ropa para no llamar la atención de los intrusos. A pesar que tiene muchos bolsillos, esta será completamente invisible debajo de la ropa. Esta cerradura de candado es útil para proteger las cosas en el colegio, gimnasio, casa, garaje y en cualquier otro lugar. Este candado puede abrirse con la llave ordinaria y también con la huella dactilar, que es mucho más conveniente ya que a veces se nos olvidan las llaves. La cerradura almacena en memoria hasta 10 huellas dactilares para que pueda dar acceso también a tus familiares o amigos. Y por cierto, es muy fuerte, ya que está hecho de zinc fundido a presión con argollas de acero cromado endurecido altamente seguro. La puedes recargar por USB y la carga completa dura como máximo 6 meses. El siguiente gadget no les permitirá a las personas malas sacar tu celular de tu bolsillo. Bueno, o simplemente dejarlo caer. Cuando estés sentado, se fija fácilmente en tu bolsillo de los pantalones, chaquetas, mochila o incluso en la bolsa. Y cuando alguien intente sacar tu celular, no funcionará. Ya que los imanes mantendrán firmemente tu celular y con el fin de que sea fácil de sacar, es suficiente con empujarlo dentro de tu bolsillo. Es bastante astuto, ¿verdad? Y el premio al gadget más seguro en la selección de hoy lo obtiene una braga con un bolsillo, en el que se puede guardar el pasaporte, el dinero y otros artículos. Aquí todo es muy claro y simple. No es difícil de entender. Hay modelos para chicos y para chicas que tengan sus secretos en los pantalones. Por cierto, para las chicas también encontramos un práctico bolsillo para cosas personales, que se fija en el sostén. Estoy de acuerdo que no hay lugar más seguro, ¿verdad? No es ningún secreto para nadie que los hackers pueden entrar en la cámara de tu laptop, tablet o celular para observarte. Con el fin de cubrir los ojos a estas personas, hemos encontrado este simple gadget para ti. Este se adhiere a la cámara y si es necesario, puede abrir y cerrar la bandejita. Es tan delgado que sin problemas podrás cerrar tu computadora portátil como antes. ¿Se ve mucho mejor que un simple parche? ¿Quieres beber agua? ¿Estás de acuerdo con que es una botella de agua que pasa desapercibida? Pero en realidad es un escondite. Al abrir la parte superior descubrirás un frasco en el que puedes guardar cualquier cosa valiosa y nadie notará o pensará en buscarlos allí. Y por supuesto, no tengas miedo de mojar tus cosas en el interior. El diseño está comprobado para no dañar tus pertenencias. El proceso es simple. Haga clic en el enlace que está en la descripción del video. Luego selecciona una botella en la que deseas almacenar tus pertenencias. Ring Alarm es un sistema de protección inteligente para tu hogar. Tiene un timbre inteligente con videollamadas y sensores y lo puedes colocar en tus puertas y ventanas que te avisarán cuando alguien las abra. Todo este sistema se sincroniza y es totalmente controlado desde tu celular. Hay tres modos de seguridad. En el primer lugar, todos los sensores y cámaras miran todo lo que ocurre dentro y fuera de su casa cuando se va de casa. El segundo, cuando estás en casa, solo se ve lo que ocurre afuera. Y el tercer modo, simplemente apaga todos los sensores para que pueda moverse tranquilamente por la casa y su alrededor. Con este sistema detectará cualquier actividad sospechosa en su casa y usted podrá recibir un alerta en su celular y siempre estará al tanto de lo que está ocurriendo en su casa. Estoy de acuerdo que vale la pena. ¡Gracias!